Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar la vista a los ciegos. Poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro, y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él, y comenzó a decirles... Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Todos asentían, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían... No es éste el hijo de José. Sin duda a vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo... Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no olvidemos y saboreemos nuestro ser de elegidos desde el bautismo, de ungidos por el Espíritu Santo. Pero también aceptemos nuestra misión, pues hemos sido enviados para llevar la buena nueva de vida plena en Jesús. El Señor Jesús que libera, cura y nos forma comunidad de discípulos, gozando el hoy de la gracia del Señor. Que no seamos nosotros resistentes al paso de Jesús, gocemos el paso de Jesús por nuestra vida. Vivamos entonces con fidelidad el hoy de Dios con nosotros, conscientes de las dificultades que nos acompañan en nuestra misión evangelizadora, pero también conscientes y agradecidos de la fidelidad de Dios con nosotros. No estamos solos, el Señor está con nosotros y Él ha venido para curarnos, para renovarnos, para liberarnos, para hacernos pueblo de Dios, familia de hermanos. Bendiciones, paz y bien para todos.